Digo, el Mijet que está previsto para mañana está al aguardo porque la lluvia también se ha hecho presente allí en Vila, una vez más, que viene de postergación. Por ahora sigue confirmado para mañana. En caso que no se pueda correr mañana, iban a intentar el domingo y si no, ya directamente pasa el feriado de entre semana. Exactamente, porque recordemos que la semana que viene tenemos el feriado del 24 de mayo. Exactamente. Entonces, están viendo eso. Por ahora está confirmado, pero tenemos mucha actividad deportiva que se va a registrar este fin de semana aquí en Brinkman, en toda la zona, pero en Brinkman. Entre ellos también, lo sobresaliente, es el clásico, hablando del fútbol de la Liga Regional, donde el Santo recibe a centro. Pero tenemos el informe de Pablo Maldonado para que nos comente toda la actividad que se viene este fin de semana, incluso con las voces de protagonistas. Pablo. Bueno, para repasar los títulos que se vienen en el deporte para el fin de semana. Lo decíamos ya, el pasado fin de semana empezaron a desarrollarse ya actividades con mayor intensidad y bueno, se van sumando. Repasemos que ya con respecto al básquetbol, esta noche en San Jorge visita Porteña en Primera División y en el 17. Centro lo hará como local, pero el próximo miércoles ante Esportivo Suardi, teniendo en cuenta que Esportivo está jugando federal, se han modificado la fecha en este caso, bueno, se ha trasladado el próximo miércoles aquí como local donde será centro. Repasar que también con respecto al básquet, San Jorge va a debutar el próximo lunes en el Provincial de Clubes, o 15. Así que bueno, hay mucha expectativa también con los chicos, va a debutar en Morteros precisamente. Tiene tres fechas de visitantes, arrancando a San Jorge, después la tendrá como local. Con respecto al fútbol, inferiores, San Jorge recibe a Porteña, centro visita a nueve de Morteros y el domingo se estará dando el tradicional gauchito rojinegro, todo lo indica también con las inclemencias del tiempo, ¿no? Bueno, si se puede dar, se va a estar jugando con la categoría 2015, 2016, 2017 y 2018, con estas categorías, el gauchito arrancando desde las nueve de la mañana allí en el estadio rojo y negro, ¿no? Precisamente. Con respecto al tenis, tiene actividad centro también en Morteros, con las distintas categorías. Con respecto a las bochas, también los bochófilos de la ciudad, de los clubes de Brinkman tendrán también actividad en un nacional, en este caso de un torneo, perdón, en Barrio Norte de Morteros. Y hablando de nacional, perdón, van a estar diputando un nacional también de tiro con arco, ya empezaron incluso el pasado fin de semana los muchachos de tiro con arco de Bertosi con esta actividad en competencias y que se van hasta San Justo para realizar esta actividad este fin de semana. Y repasar también que el sábado, mañana sábado por la tarde, se va a estar desarrollando la inauguración de la iluminación de la cancha de rugby de los toros de Bertosi. Una obra realmente muy pero muy importante que ha hecho mucho la cooperativa, así que allí estarán las cámaras de CONED para reflejar el acto y las actividades que se desarrollan. Bueno, le decíamos, mucha, pero mucha actividad que se viene para el fin de semana. Y dejaba el fútbol de primera división, por supuesto, porque el fin de semana, sí, se va a estar desarrollando ni más ni menos que el Clásico Brickmanense de primera división. Recordemos que estará iniciando 14 horas, reserva, 16 primera división, teniendo en cuenta que, bueno, se juega el Clásico Brickmanense, San Jorge recibiendo centro, también se juegan todos los clásicos nacionales, bueno, algunos clásicos inventados porque no tienen rival, pero bueno, estará jugando River y Boca la 19 también. Y si quiere anotar una postilla también, en España se estará jugando el Clásico Real Madrid-Barcelona. Hoy por allí desdibujado para nosotros porque no juega más Messi en el Barça, pero el Clásico español, el derbi español, se va a jugar también y eso genera mucho movimiento en este caso, sobre todo en la tele, ¿no? Así que bueno, mucho material que tenemos para el fin de semana, para despegar el lunes en Estudio Deportivo Fútbol y el martes en el Polideportivo. También repasar que se va a estar desarrollando el Fútbol Señor y el Super Señor, el Super Señor será local Atlas también después de las 16 horas, también tendremos algunas imágenes para el Poli del martes. Hablamos con protagonistas, sí, previo al Clásico Brickmanense, bueno, en primera instancia tempranito, antes del entrenamiento con Blas Tevez de centro, un líder, un símbolo rojo y negro, y después el entrenamiento, hoy en tarde ya, con Gustavo Josviak, hablando de líderes también y representantes de la Casa Cabel Santo, bueno, dos locales, si se puede decir más allá de que Josviak es de Ceber, pero es un local para San Jorge histórico también, bueno, nos cuentan un poquitito de cómo viven la previa de Clásico. Blas, para Cone TV, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, bien, bien. Bueno, Blas, para arrancar una semana de trabajo post-primer fecha, que digamos, no es la esperada, no es la deseada, pero bueno, el resultado ya está puesto, es historia y ahora pensar en el Clásico, ¿no? Sí, si bien, como vos decís, ya no podemos hacer nada para la primera fecha que ya pasó, no se puede hacer nada para cambiar las circunstancias del partido pasado, pero bueno, se pueden corregir errores y rescatar lo positivo, que creo que el partido con Freire fue mucho lo bueno que hicimos, creo que el resultado fue un resultado muy mentiroso por lo que hicimos nosotros con el juego, pero bueno, tuvimos errores que nos llevaron a la derrota y creo que, bueno, corrigiendo esos errores que son más que todo errores individuales, por ahí, más que tácticos o grupales, son más fáciles de corregir, entonces yo creo que corrigiendo esos errores nos va a ir bien. Bueno, Blas, y esta semana de trabajo, previa al Clásico, siempre es diferente, ¿no? Sí, siempre, yo creo que todos los clásicos son diferentes, otra vez nos toca en el comienzo del torneo y bueno, nada, sabemos que son partidos lindos para jugarlo, que cualquiera quisiera estar el domingo adentro de la cancha, creo que llegamos bien, que si bien a la primera fecha tuvimos ahí una semana y media sin entrenar, por temas de salud, por la lluvia, pero bueno, de a poquito creo que nos vamos a ir recomponiendo de lo físico, pero bueno, creo que en lo futbolístico llegamos bastante bien el domingo. Claro, porque en el caso de ustedes tocó pasar la fea en los últimos 15 días que son por allí en los últimos retoques, ¿no? Con todos los estados gripales, bueno, sin prácticamente entrenar y llegar al inicio del torneo con lo justo, ¿no? Sí, porque en los últimos 15 días donde vos metés más amistoso, es la puesta a punto, viste, del equipo y bueno, nos tocó en la anteúltima semana enfermarnos a la mayoría del grupo, no pudimos entrenar porque estábamos todos en cama, solamente había 8 chicos entrenando y la mayoría eran chicos inferiores y bueno, y la última semana que nos agarró la lluvia, que hicimos lo que pudimos, por ahí trabajamos más que todo en lo físico, pero bueno, solamente pudimos hacer dos amistosos y bueno, por ahí eso en el arranque de un campeonato se nota bastante contra equipos que por ahí llegan de otra manera. Pero ahora tenemos un partido lindo el domingo para medirnos, para demostrar nosotros mismos que estamos bien, que estamos para estar ahí arriba porque tenemos un lindo grupo y un lindo equipo. ¿Qué pensás que se puede llegar a dar en el Clásico? Tened en cuenta que jugaste muchos, se han dado distintos resultados, distintos partidos, muy emotivos, eso está claro, ¿no? Sí, gracias a Dios tuve la suerte de estar en muchos Clásicos, cada Clásico se disfruta de una manera diferente, estar ahí adentro de la cancha es difícil explicar lo que se siente porque es una sensación muy linda y yo creo que como todos los Clásicos de Brinkman va a ser un partido lindo, un partido trabado, luchado, jugamos un amistoso hace poco acá y bueno sabemos que ellos son un equipo que tienen muchos chicos, que le meten mucha dinámica, pero bueno nosotros apostaremos a nuestro juego, a los que estuvimos trabajando como te dije recién, corrigiendo los errores que tuvimos en la primera fecha y rescatando lo bueno que fue el juego, manteniendo la idea, que sabemos que nuestra idea es tener la posición de la pelota, el juego, el movimiento y bueno apostaremos a eso y ellos apostarán a lo suyo y espero que salga un lindo partido. Las gracias, buen partido y nos vemos el domingo. Gracias Pablo, nos vemos. Gustavo, para Conectv, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno Gustavo, no arrancaron de la mejor forma el torneo, por ahí, no sé si decir inesperado porque Porte hizo lo suyo, pero por allí desde los 15 segundos empezar a arrancar, arrancar perdiendo un partido es difícil, ¿no? Sí, sí, no tuvimos el arranque que esperábamos, por ahí no sé si nos jugó una mala pasada la ansiedad o qué, pero bueno, cometimos muchos errores infantiles que con los equipos y los jugadores que hay en la liga sabes que lo pagás caro y bueno, a nosotros nos costó el partido el domingo desde los primeros minutos. Bueno, eso es un borrón y cuenta nueva, se viene un clásico, tempraneros son los clásicos siempre para los de Brinkman, ¿no? Y bueno, ¿cómo llegan? No, no, bien, bien, con muchas ganas, ¿no? Porque tenemos muchas ganas de revancha, creo que con el sabor amargo que nos vinimos el domingo, lo primero que queríamos es que llegue el próximo domingo del clásico para sacarnos esa bronca que tenemos, esas ganas de ganar el partido. En su cancha, ¿cambia de jugar acá o en centro o es lo mismo? No, no, por ahí, obviamente que de local conoces más tu cancha, tenés más gente tuya a tu favor y bueno, por ahí es mejor, pero también la cancha centro es linda, es parecida a la nuestra y bueno, son dos, centro también es un equipo que le gusta jugar bien al fútbol, siempre se dan lindos partidos, espero que el domingo sea un buen partido. La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer San Jorge para quedarse con el clásico? No, no, nosotros vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Que tratar de jugar y bueno, aprovechar la velocidad y la rapidez de los más jóvenes por afuera que están pasando un buen momento y bueno, espero que el domingo se nos dé todas las cosas que entrenamos la semana. ¿Cómo llega el más experimentado del equipo? No, no, bien, bien, bien porque sabemos que somos dos o tres, nomás los jugadores de experiencia grande que por ahí tenemos que transmitir a los más jóvenes la tranquilidad, las ganas de salir a dar todo, más de todo, por ahí puede tener un buen partido o malo, pero creo que las ganas no las podés negociar y bueno, el domingo es un partido que hay que jugarlo con los dientes apretados y así trataremos de llegar el domingo. Gracias Gustavo, buen partido del domingo. Bueno, no se dijo nunca, la mesa está servida, el clásico se viene, ¿qué falta?